Muy buenas a todos y mega bienvenidos al canal de MegaJota Lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal Gracias muchísimo a la voz de esta función Y vamos con predicciones de esta jornada 14 Después de lo olvido, la jornada 13 que ha sido increíble Yo creo que de las mejores en muchísimo tiempo Para lo que es el campeonato de la Liga MX Y vamos a ver los partidos que tenemos para esta jornada 14 Que tenemos un final muy agónico por los puestos de liguilla Así que chicos, vamos a ir por orden Primero, empieza la jornada con un Puebla-Toluca Y la verdad, artidazo no Yo creo que aquí puede ser un muy buen partido Puebla, si bien es cierto que no está siendo un campeonato muy regular para ellos A lo mejor jugando en casa, si Toluca se confía Como ya hemos visto en algunos partidos Contra Tijuana por ejemplo, contra Tigres en la jornada anterior También se confió y al final casi se vuelven a dejar empatar Yo creo que aquí Puebla les puede poner en serios aprietos a Toluca Que ahora mismo creo recordar que va segundo en la clasificación Si mal no recuerdo Yo creo que aquí voy a apostar, ojo eh, por victoria de Puebla Vamos a ir un poco lo que es a la contra Lo más normal es que esté más tirando a victoria del Toluca Vale muchísimo más Pero yo aquí voy a apostar por victoria del Puebla Voy a decir que gana Puebla en casa Toluca Vamos a ir con el siguiente partido Y el siguiente es un Tijuana-Querétaro Cuidadito aquí Cuidadito aquí porque Querétaro ganó en la anterior jornada a Pumas Es cierto que en casa, jugando en casa Un partidazo de Gil Alcalá Y luego Tijuana en su casa Sí que suele sacar muchos más puntos que fuera Sobre todo por el tema de que está acostumbrado a jugar en césped artificial Que es como se juega en casa de Tijuana Y aquí dirían un empate Este partido huele a empate Y voy a decir que sí, que va a ser empate Pero no descargo una victoria de Querétaro Yo aposto por un empate, ¿vale chicos? Vamos a ir al siguiente partido Que es un Chivas-Necaxa Lo siento aquí por los rayos Pero creo que tengo poco que analizar Me da mucha pena la situación actual de Necaxa No está bien Necaxa Y Chivas ya sabemos del equipo que tiene Viene de un clasicazo Y encima juega en casa Yo creo que victoria de Chivas No hay mucho más que decir Me da pena la situación de Necaxa Pero bueno Siguiente partido Y yo creo que puede ser uno de los partidos de la jornada Tenemos aquí un León-Cruzazul Dos equipos que sin hacer mucho ruido Están escalando y escalando puestos Y León hasta hace nada Iba a segundo de la clasificación De hecho creo que va a tercero Y Cruzazul está a nada también de esos puestos de liguillas Este es un duelo directo Por saber si se entra o no directamente O si se va al repechaje Cuidadito con este partido León viene de ese partidazo contra América Empate a dos Donde hubo mil y un historias Un verdadero Russell Media Tuvimos ahí Y Cruzazul Bueno Ganó Sigue consiguiendo puntos Si bien el juego no es espectacular Hay jugadores como Huescas Que están salvando lo que es a Cruzazul O que están lo que es dando la cara Por el club Puede ser un duelo interesante Donde Cruzazul Si sufre en defensa León puede hacer mucho daño Que el otro día jugando a medio gas En la Conca Champions Ganó 5-0 Yo aquí voy a tirar por victoria de León Pero este va a ser un partidazo O puede ser uno de los partidos de la jornada Al menos Algo impactante seguro que tiene que haber Siguiente partido Es un Tigres Mazatlán Y... Ojito, ojito A lo que voy a decir Tigres está en una situación muy mal Malísima No se les ve bien Tiene una gran plantilla Pero para mí No se está viendo un buen juego De todo el equipo El Chima no está dando con una tecla No está dando con una idea clara de juego Y... Mazatlán es el colista Es el que peor va Creo que este puede ser A ver, lo más normal es victoria de Tigres Pero creo que aquí Fíjate, voy a apostar simplemente Por la sorpresa Va a ganar Mazatlán Y el Chima va a ser destituido Y esto será lo mejor para Tigres Que perdáis aquí Que se destituya al Chima Y que se contrate un entrenador Con ideas Y que sepa manejar Esta gran plantilla Veremos si ocurre o no Que a priori debería ganar Tigres Yo voy a apostar por esto Siguiente partido Aunque bueno El partido de la jornada Ande lejos O sea El León Cruz Azul Muy bueno Pero este es el partido de la jornada Sin duda alguna América Monterrey Si viene partidazo Chicos Y ojalá Que el América León Sea la previa De lo que puede ser Este América Monterrey Partidazo El líder en solitario Del campeonato Que la verdad Yo creo que No tiene ya Que sufrir Por ese primer puesto Para las jornadas que quedan Creo que tiene 34 puntos Por 12 ¿No? Puntos por disputarse aún Sí que puede perder el liderato Pero es muy difícil Ahora mismo Que pierda ese primer puesto Está jugando increíbles rayados Tiene un equipazo En todas las posiciones Pero sobre todo En el ataque Y luego En la América Que si bien es verdad Que a veces peca un poco en defensa Por lo general Tiene un muy buen equipo Y en ataque Cuando están enchufados todos Da muchísimo miedo Sobre todo cuando empiezan A asociarse Y a triangular bien Entre ellos Sinceramente Creo que aquí O otro empate Pero con muchos goles Siendo partidazo también Pero Es que Monterrey Da miedo tú Pero Es que se La Azteca No es que yo creo Que Monterrey Es que Monterrey Es imparable Bueno Tiraría por Monterrey Por eso Por el tema De cómo anda jugando Es que anda increíble Aquí es de 1x2 Es que cualquiera puede ganar Pero si tengo que decir uno Voy a tirar por Monterrey Siguiente partido Tenemos un Pumas Atlético San Luis Juegan en el CU Juegan a mediodía Pumas No está pasando Una buena racha Pero Es el debut del turco Mohamed Oficialmente En el banquillo O sea que Veremos Que es lo que consigue Mohamed En esta semana Que ha ido trabajando Y demás Y eso Y San Luis Ganó el otro día En su casa Por la mínima No se ven cosas buenas A veces en el ataque Vitinho es el más peligroso De ellos Pero el resto No sé Con el debut del turco Mohamed Entrenador nuevo Vida nueva Yo creo que victoria Vamos a apostar aquí Por victoria de Pumas A ver qué tal Lo que pasa Yo creo que los de Pumas Tenéis que pensar más bien En el torneo siguiente Y no en este Counter Ni son opciones de repechaje Pero yo miraría más Para el torneo que viene Pero bueno Victoria de Pumas Aquí Siguiente partido Santos Laguna Pachuca Este es un partido Clave Para Santos ¿Por qué? Pachuca no está en su mejor momento Y juega fuera de casa Santos tiene que aprovechar Ahora mismo La situación actual De Pachuca No está en una buena Dinámica de juego Y eso que venían jugando Muy bien Pese a la baja De Nico Ibáñez Su mejor jugador Pero ahora mismo Están pasando por un bache Y que se ha acentuado Aún más Desde la eliminación En la Conca Champions Y Santos Jugando en casa Aunque en defensa No esté todavía O sea Muy bien Pero sí que ha habido mejoría Creo que debe de aprovecharlo Con su afición Creo que aquí va a ganar Santos Laguna Y Pachuca O espabila O se queda Fuera de De los puestos De ir a la fase final Veremos con lo que pasa Siguiente partido Y último De esta jornada 14 Que es un Juárez Atlas Y aquí Fíjate Ojo lo que voy a decir Diría de un empate Pero Viendo que se tienen que jugar La vuelta de la Conca Champions Puede que sí que gane aquí Juárez Que saque Atlas Un equipo B Por el tema de pensando A lo mejor La vuelta En casa En la Conca Champions Y aquí gane Juárez Jugando en casa Voy a apostar por Victoria de Juárez En este partido Aunque el empate Yo creo que es Lo más seguro Como el tema Del Tijuana Querétaro Aquí sería empate Pero voy a decir Victoria de Juárez Vale chicos Así que vamos a hacer Un repaso a los resultados Que sería Puebla Toluca Victoria al Puebla Sorpresa Tijuana Querétaro Empate Chivas Necaxa Victoria de Chivas León Cruz Azul Victoria de León Tigres Mazatlán Sorprendiendo ¿Por qué no? Victoria de Mazatlán América Monterrey Victoria de Monterrey Pumas San Luis Victoria de Pumas Santos Pachuca Victoria de Santos Y por último Juárez Atlas Victoria de Juárez Estas son mis predicciones Y nada chicos Os estoy dejando porque En un vídeo recomendados Quiero que me comentéis Tus predicciones A ver cuáles son Suscribidos para más contenido Activa la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente Tijuana Tijuana Tijuana